¡Hola! Muy buenas a todos mis queridos amigos de YouTube. Aquí estamos con un nuevo video para el canal de MGG con el Tío Juanse. En este caso, pues quería hacer también un video sobre la segunda parte del evento de Halloween, pero ya estamos a miércoles y pues esa es parte de empezar desde el sábado, desde el fin de semana. Sin embargo, pues dejaré pues el video, o lo poquito que grabé, porque la verdad fue un video muy flojo. En este caso, pues vengo con algo más, espero poder tener más entretenimiento. Por otro lado, tampoco me dejaba entrar el PVP desde el ordenador. Me tocó jugar PVP en el teléfono. Y pues nada, empecemos con este paquetico que habíamos visto en las noticias de nuestro queridísimo Dark Trainers. Bueno, al menos yo lo quiero porque me gusta el spoiler que hace. Pero una cosa no me gustó. Cuando nos vamos a la tienda, ¿vale? 3000 de Horacio. 3000 putos Horacio vale este paquete de mutantes con los que se supone va a costar 1200. Sin embargo, como se pueden dar cuenta, yo gasté mi oro, mi queridísimo oro, pero gasté comprando los mutantes porque en lo personal pues me gusta mucho el loco de la motosierra. El loco de la motosierra es un mutante que salió ya hace tiempo en un vieja de generación. Este de aquí no tengo ni la más minimidad cuando salió, ni que tanto, pero sí me lo he encontrado en PVP y es uno de los mutantes, yo diría tanque del juego. Yo digo mutantes tanque a los mutantes pues que tienen, digamos, vida. Que difícil escoger esos 5 de oro. Listo. 5 de oro. Y pues yo esos mutantes los compré esta mañana temprano y aquí los tenemos. Ellos son necro, necro barrio creo. Loco de la motosierra es necro barrio. Y la otra es guarrio necro. Genes, pues ahí más o menos. Oh, y también vamos en este video a sacar al fantabuloso Caronte, creo que se llama. Caronte, si no estoy mal. A nuestro queridísimo Caronte. Aquí lo dejé haciendo hace un par de días, desde el domingo. Akeronte, perdón. Akeronte, no Caronte. Caronte es ese mutante doble necro que dieron cuando uno lucha, ¿no? Bueno, ya vamos a salir de la duda. Vaya, va en 107 mil, 107 mil 206 el Jatpo y esta mañana estaba en 95 mil. Me pregunto la razón de que va a subir ese Jatpo, pero bueno. Ahí ya dimos nuestro giro gratis. El Caronte es este, a ver, ¿dónde está? Ok, creo que lo congelé. Y a ver, vamos a ver a qué mutantes voy a congelar. No, vean, pues en el video aquí dice, supuestamente para Halloween, estaba hablando de Hope the Reaper, que quería tal vez dejarlo como tag, porque muy probablemente lo estaré aliviando, pero vean en qué nivel va. He tenido una pereza tremenda, no he hecho nada en el juego. Entonces, 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 vamos a ver qué misiones me faltan. Bueno, me faltan 6 combates. Y aquí. Y ganar los 100 combates en JCJ. Aquí al final terminaron siendo un total de 161 combates que te tocaba ganar por obligación en combate JCJ. Y no son de manera acumulable. A ver yo cuántos combates tengo. Vean mi liga y van a ver que el porcentaje que tengo es muy bajito. Estoy cerca del 10% todavía. Ni siquiera en 4 o 5%, que es lo que habitualmente estoy. Mejor es 9% estoy. Y tengo 65 ataques y 51 victorias. Si fueran acumulables, como lo dejo dar trainers, ojalá hubiera sido así, pero bueno. Voy a hacer todo el esfuerzo para ganarme el de oro, puesto que ya el mutante lo tengo. Puesto que ese mutante está aquí en la sala, en la oficina de cambio. Veanlo aquí. Y pues yo naturalmente ya lo saqué. Aquí de los mutantes que me faltan, bueno, este Jab o Lanter, el cuervo, ya lo tengo. Y pues aquí ya tenemos a Keronte. Y pues de este Turbo 100 voy a hacer hasta lo imposible o todo lo posible. Voy a tenerlo una porque es un evento exclusivo de Halloween con una buena skin. Y otra porque no tengo pues naturalmente al Turbo Cielo. Bueno, a ver, a ver, vamos a ver a Keronte. Creo que debe haberlo sacado, debe haberlo puesto a incubar. Creo que voy a gastar oro. No, 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 no gastaré oro. Creo que el video no se llamará consiguiendo a Keronte, solo, Dios mío, son 10 de oro. Son 10 de oro, no mames, wey. Bueno, no importa. A ver, vamos por el momento. Quiero ubicar, quiero ubicar a esos dos mutantes que me salieron. Y pues de la zona de Warriors no quiero mover a nadie. Y de la zona de Necros tampoco. Pero obviamente no los colocaré en la zona de Lutz. Ahí están la gran mayoría de los platinos que tengo y de un paquete de videojuegos que compré. Por ende, vamos a congelar a algunos mutantes como lo serían el original. La cosa es que me gusta tener variedad de mutantes, o sea, que salgan, digamos, de los más exclusivos. Pero bueno. El original está en nivel 11. A ver, el que menos nivel tenga se va para la olla. Nivel 15, Dr. Black. Tal vez este mutante. Este mutante en su versión platina es bien guay, pero bueno. Este... Necro Dragon. Sí, es el que menos nivel tiene. Bueno, Necro Dragon ha sido congelado. Y ahí en ese espacio vamos a colocar al loco de la motosierra. Este loco de la motosierra, sus stats, como se dan cuenta, no son pues la gran cosa. A ver, serían 800, 920 puntos que haría de daño en su versión Elite Platino. Por esto que esto tiene que multiplicarlo por dos y le da 800, 920. Su rapidez está pues ahí más o menos, pero su vida pues baja. Su vida sería como alguien de Don Diablo. A ver, no lo coloqué. Bueno, aquí lo colocamos. Ahí se me movió eso. Y por otro lado, esta por otro lado tiene yo recordaba con más puntos de salud esa su su dicha. Con 4.000 la recordaba. Ok, no pasa nada. Vamos a ver dónde la colocamos. Vamos a esconder al Cerbero, que todavía está con bajo nivel. Y vamos a colocar a Janet Sack. Carajo. Carajo. Colocar. Y ahí la tenemos. Janet Sack. Y pues esos serán los próximos mutantes que tendré en Platino. Y en serio que yo recordaba a esta Janet Sack con más vida. Ok, si le pongo vida, ¿con cuánta quedará? Ay, no sé, güey. Yo pensaba que tenía más vida. Qué decepción. Oh, en su versión Platino. Perdón, a ver. Aquí vamos a la motopedia. Y es Wario... Wario qué? Wario Necro, ¿no? Puto lag, qué me da. A ver, estamos analizando estos mutantes porque tengo que estar variando un poquito mi defensa. A ver. Wario Necro. Los Wario Necro que están aquí. Wario Necro. Yanet Sack. En su versión Platino, eso. Eso quería mirar. Tiene 4.048 puntos de vida. Lo que la hace un mutante tanque. Yo en qué me vas a parecer que es un mutante tanque. El mutante que tengo con más puntos de salud, más puntos de vida. Sería el de Singer, que tiene actualmente una vida de 47.000. No, perdón, perdón, perdón. 47.000. Yo que 47.000 me emociono mucho. Ta, ta, ta. A mí de Singer. Muy fantabuloso de Singer. Vean, una vida actual de 41.100. Y el mutante con más vida que tengo, puesto que tiene una vida base de 4.764. Sin embargo, pues el orden de vida pro 4 le está afectando, por lo que tendrá próximamente una vida de 4.200 o 4.000 y tanto. Por lo que esa mutante Jitsa me llama mucho la atención a lo mismo. Por otro lado, en el Mutants Bingo, conseguí a un Urban gracias a ese loco de la motosierra. Pero lamentablemente, digamos, para mi desafortuna, ya yo tenía... A ver, me dio dos estrellas de oro aquí. A ver. Una Carius. ¿Qué es una Carius? No tengo idea de qué es una Carius. Bueno, aquí me dio dos estrellas de oro completando esta fila. Y... A ver, hay otra fila por aquí. Hay otra fila donde me dieron a un Urban. Ah, en el Mutant de Legendary. Vean, aquí me dieron a un Urban. Pero, pues, me imagino que ya ustedes habrán visto mi Urban. Perdón, que creo que está congelado. No estoy seguro. A ver, mi Urban. ¿Dónde lo consigo el Urban? El Urban, el Urban. Ah, aquí está. Aquí está el Urban. Me acuerdo de cuando saqué ese Mutant y me sentía súper... ¡Wow! Pero al tiempo como que ¡Nah! Y luego ¡Wow! Y luego ¡Nah! Un Mutant de qué pasó de moda. Así que, pues, tener dos Urban no tiene ningún chiste. Ahora, yo opino que si colocaran los jefes o... O... ¿Qué más serían los jefes? O... Los Mutantes de Raptor fueran hibridables para hacer fusión. O sea, son hibridables, pero no para hacer una fusión. Pero si los colocaran sería... ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, voy a gastar 10 de oro porque quiero... Quiero ver los stats de Akeronte. Ya... El joven Negromante me ha... Me ha adelantado en esto. Y él es Necromítico. Bueno, el mítico tengo varias opciones para congelar. Opciones para congelar. A ver... ¿A quién congelo? Aunque ese es un Mutante exclusivo, se merece un lugar exclusivo entre las zonas de luz. Pero primero tengo que congelar a alguien para, pues... A ver este de aquí. Arelbound. No tengo ni pute de ahí quién es. Y la verdad... Creo que sí lo he visto en una vez, en una ocasión en PvP. Y de los Mutantes que están aquí, el menos especial... Sería... No, este me gusta. En cambio, el otro este... ¿Cómo se llama? Maginsat... Me... Me... Me la choca, eh. Y he tenido sitio, al parecer. A ver, ¿dónde? ¡Oh! Es que el ácido galáctico, ¿verdad? Ya. Bueno, no importa. Ya estamos aquí de oro. Ya toca, sí o sí, ver a Akeronte, ¿no? Y Akeronte va a ir en esa zona exclusiva de Lutz, mítico. Y, pues, naturalmente, sus stats... Un Mutante exclusivo. Sus stats son de una velocidad de 5.26 y una vida de 2.330. Poca vida, pero tiene como habilidad fortalecimiento. Eso da cierta ventajita. Un poquito de ventaja, creo. Orbes... ¿Lo equiparía con qué Orbes? Lo que me gusta es que el ataque está bastante fuerte. A ver, les colocaría Orbes. ¿De qué le pongo Orbes? Normalmente siempre pongo, pues, Orbes de... ¿Qué? Pues, de fortalecimiento. En este caso ya lo tiene. Aquí equiparía una Orbes de velocidad. Sería lo más prudente. Los Orbes, los demás Orbes, nunca, la verdad, nunca le he encontrado un chiste concreto. Y por lo que yo solamente tengo la extorsión de vida, pero bueno, se lo dejaré para aquí. Aquí le equiparé, naturalmente, una Orbes de fortalecimiento. Una Orbes de fortalecimiento. Ok, ok, ok. La verdad no sé qué quiero equipar. Y lo otro sería colocarle mucho, mucho daño para que potencie su potencial. Bueno, eso lo dejaremos para después. Por el momento, primero aliviarlo y luego ver qué queda de TAT o qué no queda de TAT. Ahora que le pienso, pues, no sería un mal TAT y ha sido mi último mutante sacado de la incubadora. Oh, hablando de eso, voy a aprovechar para colocar, hacer una hibridación. Quiero... Quiero un mutante con mucha, mucha vida. Eh... Lo cual sirve ese cubo. Ese cubo de MyClass y la Scabalichis. Lo quiero hace tiempo y no he podido conseguirlos por... Porque, pues, las hibridaciones es complicado. Y si pueden dar cuenta, tampoco tengo muchas estrellas plata y las veces que he colocado me han sido fails. A ver, el cubo... El cubo con Android. Así lo viene una combinación. Y, pues, por obvias razones debería salir, pero... chan, 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 chan. Aquí está el Android. Ahí está el Android. Ahí está el Android. Hibridación. Haltan 14 de una hora y 19. Espero salga el chuso dicho cubo. Vamos a hacer unos cuantos combaticos en PvP. Quiero llegar a esos 1000 de Horacio porque los necesito. Estoy pobre de oro, vean, 1456. No es nada. Pero vamos a ver contra qué nos toque afrontarnos. Un... Guardio Galáctico. Se me acuerde... Un... A ver, Guardio Galáctico. Unas Chun-Li. Probablemente. Pero, ¿cuántas habrán? ¿Tres o habrán también Colossus? Bueno, algo seguro es que van Chun-Li, ¿no? Vamos a cambiar esto por nivel. Si van Chun-Li, pues, una buena defensa sería el Onlock. Por otro lado, tengo que llevar un mutante rápido que mate siquiera a una. Chun-Li, que sería la Star Troopers. Y, por otro lado, necesito llegar un mutante que me ayude bastante. Espero que no sea débil ante ellas. A ver, ellas son Wario Galácticos. Pues, no tengo muchos mutantes necros para escoger. Por eso se dan cuenta que quiero, pues, cambiar mi... Mi colección de mutantes porque, pues, me quedo muy corto en cuanto a elegir. Sí, de atacar con Don Diablo, pero no... Mmm... A ver... Paran, 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 paran... Ok. Llevaré el Heindal para que reciba los putazos. Porque, ¿qué más puedo hacer? A ver, llevamos ese tag, no, este, este, este... ¿Cuál tag llevamos? ¿Va a hacer falta un tag? Ah, está ocupado. Llevaré ese tag porque tengo muy, muy claro que van a ser más Chun-Li. Y si no, pues, ya vale. A ver, el equipo que llevo, pues, no está tan malo. A ver, ¿qué mutantes habrá? Pueden hacer, a ver, Colossus, Chun-Li, Star Troopers... Ya vamos a ver. Ay, no mames, ¿cuánto te vas a demorar cargando pinche cosa? Y ahí está. Un montón de Colossus con un... Puto. Madre mía. Esto es violada al extremo. Tienen un chingo de respuesta. Bueno. Y no traje tag... Bueno. Ya esto fue GG, como diría en otro juego, que se llama, ya no su valor. O sea... Yo pensaba que iban a hacer YouTube. Y no mames, wey. Me dan ganas de renunciar porque la verdad no creo, o sea, no. 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 Esto es perder mi tiempo y perder mi equip. Ahí atrás de nada. A ver. ¿No había dado a abandonar? Ahí está. Sí, o sea, ahí perdí tontamente. Perdí tontamente porque me confío pensando que va a haber un montón de killis ahí y no hubo nada. Bueno. Vamos a hacer un último combate y seguimos con los stats. Vamos a llevarlo hasta... No importa si sea fuerte o no, es hijo de... Bueno. Taram, 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 taram. Y ese mutante vale caca si no puedo matar a un orión. ¿Pero por qué dices que vale caca? ¿Es porque no estás viendo que no da para matar a un pinche orión el cabrón? Ok, a ver. ¿Qué mutante mato? 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 A ver a ese. ¡Chau! Y vamos a dejar vivo al... Ok. Pues yo esperaba que... Pues... Ah, puta. ¿Por qué no miras si tiene respuesta? ¡Ay, no mames! El conozco quedó vivo. ¡Ya valió papu! ¡Ya valió! ¡Ya valió! A ver... ¿Aguanto? No, no aguanto mucho. Lo que sé es que me tengo que despedir de mi Heindal. Con el ataque de Colossus, el rematador. Yo quiero ser mutante. O sea... Yo una vez vi una publicación en uno de los grupos de Facebook, de los diferentes grupos en los que estoy. Diciendo que le iban a sacar. ¿Pero cuándo? ¿Qué horas? Y... ¡Ya valió! Chicos, ya valió. Otra vez. Es... Puta frustración. Por más que sea el mutante se fortalece y pues quita... No es la gran cosa lo que quita. Quita así como... Un Star Troopers. Incluso tiene una vida muy parecida y... Las mujeres. Pero entra una Star Troopers y este... Se ve más guay este. Eso es una realidad. Vale. Quiero ganar siquiera un combate. ¿Se dan cuenta? Porque es que no puedo completar sin combates de la noche a la mañana. Quiero ganar siquiera un combate. No mames. He perdido un montón de combates, wey. A ver... Por otro lado ha estado un chingo de enfermo. Puchas, puchas, puchas. Y ahí está la puchica muy microlocrupa que quita un... Un putero. Digo que quita un put... A ver... Le han metido a orbes de... De vida. Pero ya sacó un crítico. Por ende, si no hubiera sacado el crítico no hubiera servido 4.000 sino 2.000. Ok. Ok. Ese microlocrupa quita alrededor de unos 10.000 así básicos. Lo cual sería casi como una chulia. Ahorita voy a mirar esos... Eso bien, bien, bien. Porque estoy casi seguro de que es como vivo. A ver... Bueno, por lo menos esta no estuvo tan difícil. A ver que orbes tiene ese... Ya. Fin de respuesta y absorción de vida. Con un total de 38.000 de vida. Imagino que me tocó un nuevo similar y por eso es que sus mutantes no son tan... No lo sé pues. Bueno. ¿Qué ataque me metió? ¿Qué me quito tantísimo? Toma tu putería por putero, güerito. Ah, la otra es que la velocidad está súper rápido. Se me ha olvidado. Siempre se me olvida. Quiero... Quiero aclarar si de verdad la minicrona curva es absorción platino. Pero igual que una chulia es absorción platino. Y... Igual que... Un... Spin Fury. Bueno. A ver, la minicrona curva es mítico Wario. Digo, mítico... Aquí está. Mítico Siber. En platino sus ataques son de 398. Por 2 serían... ¿Qué? Digamos que 800 redondiéndolo 400, ¿no? Menos 4... 796. Que hace de daño. Con buenos arbes de ataque hace muy buen daño. Por otro lado la chulia es guario galáctico. Chulia, chulia... Aquí está chulia. En su versión platino... Pega menos que la minicrona curva. Vean, por 2 estos serían 400, 560 puntos. Esta pega mucho más. No mames, la minicrona curva pega más que la chulia. Ok, creo que tengo muchos afanes en tenerla. Y ahora una Spin Fury es Wario... Wario Cyber si mal estoy. Ah no, perdón, es Cyber Wario. Pam, 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 pam. Y también es mucho más débil que una minicrona curva la Spin Fury Pro. Bueno, metiéndole daño... Ay no mames, o sea que la minicrona curva le hace frente a la chuli y le hace frente... Madre mía, sí que puede, tal vez sí con buenos orbes de ataque. Ya me dieron muchas ganas de leer nada, pero rápido, ¿no? Y tengo, pues, los padres válidos. Creo que dejaré la imagen en una publicación que haga. Pero, pues, en mi página de Facebook. Y, pues nada chicos, hemos analizado los stats de lo que sería la Jitsa. Jainsat. Y lo que sería el loco de la motosierra. Oh, por cierto, no miro de sus stats en su versión Elite Platino. Loco de la motosierra es necro barrio. Pan pam 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 pam. Ahí está. Loco de la motosierra es platino. Pues agarro un poquitín dividito ahí. Ahora, por otro lado, de los mutantes tank que tengo serían... Creo que... El Skooki es parecido a ese. Solamente porque él tiene más velocidad. Miren, más o menos con esta vida como el Diablo, como el Skooki que daría a ese otro Ok, loco de la motosher, ¿dónde está? Bueno, entonces Wario Necro Wario Necro y Jitsa No se lo tengo claro Ah, aquí está loco de la motosher ¿Se dan cuenta? Ya está Y Skabalichis también tiene muy buena vida, que es un tarjetán que vean Más o menos tiene la misma vida que lo que sería un The Singers Más o menos esta sería la vida base de un The Singers en su versión platino Y pues van a ver la vida que tiene el cubo El cubo es... Esto aquí está La vida que tiene el cubo, ¿verdad? Tiene 5.000 puntos de salud 5.000 Tiene una vida parecida a lo que sería un Colossus A ver el Colossus Colossus ¿Dónde está? A ver, Colossus Aquí está el Colossus Tiene una vida muy parecida a un Colossus ese cubo Y en teoría es como la contraparte del Colossus Al menos con sus ataques en un... ¿Qué? En un 25% Pero el Colossus le saca una ventaja El cubo tiene ataques Sibers Míticos Y Colossus tiene ataques Wario Galáctico Por ende el Colossus le hace un daño de 50% más O sea, un Strong Creo... Creo que es así Y en cambio el cubo, pues simplemente le puede atacar con el ataque Sibers Y no es como que, pues, pues Le va a hacer Un montón, ¿no? A ver, ¿y este mutante dónde salió? Oh, ya Me acuerdo que cuando empecé a sacar mutantes Platino Todos estos mutantes eran candidatos El hijo de Reaper me desolvcionó mucho Y ahora me dan muchas ganas de tenerlo Creo que me dan ganas de tener más Al... A la cosa esta A esta Y pues porque se dieron cuenta que estuve necesitando A un mutante negro Y no lo tenía O sea, los que tengo no como que no me llaman la atención No me parecen suficientes Y pues nada chicos Esto ha sido un video de análisis De comparar a Stats De sacar a Kerontes Solamente para que tengan la emoción de que si ustedes no lo tienen Yo no lo tengo Por ustedes Pero, pues Los puntos de salud están muy bajos Y esos atraques por triples No me llaman la atención en lo más mínimo Eso sirve para evos altos No para mí Así como lo fue el caso del Mago de la Singularidad Una decepción única, total y completa O al menos desde mi parte Desde mi punto de vista Porque vean sus Puntos de salud Incluso con 9x5 O sea, él tiene unos puntos de salud Parecidos a los de un Unlock A ver, ¿hasta el Unlock? Aquí está El Unlock tiene estos puntos de salud Pero deben tener en cuenta que están en Un Unlock que tiene un Unlock De por 4, ¿no? Aquí tiene un Unlock por 5 Y casi alcanzan los 4.000 Y el Unlock también alcanzaba los 4.000 Con eso Y la vida total del Unlock es de 34.000 O sea que es un mutante Semi-tanque No-tanque Como sería el de Sinja Y pues nada chicos Esto fue lo que sería para mí Los mutantes tanques No-tanques Semi-tanques No-semi-tanques Y hicimos también una pequeña comparación En lo que sería la Mini-Tronoforma En comparación a todos los demás Y por supuesto El Orion es el mutante Con mejores stats En todo el juego Independientemente de todo A ver Tiene 665 puntos O sea 1200 Tanto Mete Pero es un montón A ver 1200 1300 1366 puntos Mete el Orion Pero la ventaja del Orion Es que tiene Pues la velocidad que tiene Este mete 1332 Tal vez quede con el daño Parecido al Orion Ya veremos Cuando le coloquemos Probablemente Orbes de Ataque Y la Mini-Crono-Curva La Mini-Crono-Curva No sé si me tocaba Ir a la motopedia Mini-Crono-Curva Es Así Creo No, no es así Es así La Mini-Crono-Curva En Platino Mete 398 Casi la mitad De lo que metería Un Un ¿Cómo se llama el poto? Un Orion Y Pues Nada chicos Eso ha sido el video Hasta el momento Vean Aquí está Mi Neo-Urban Dice Neo-Urban 8 Versión oro Ataque apocalíptico Vida Juvernau Rápidez Muy lento Me pregunto ¿Qué dirán Sobre la vida Del Orion Será Juvernau O qué Ya ver Y en la tienda Como se dieron cuenta Están estos Y como novedades Está el Valhelsin Platino Menos mal No me lo compré Porque si no Hubiera tenido suficiente Oro para haberme Comprado el paquete Este paquete De motosierra Bueno Hubiera sido muy bueno Que hubieran metido También al Helsing Creo que se llama No Helsing no No Helsa Creo que se llama Y está el castigo Versión Halloween En su versión oro Pero pues Seamos sinceros Quiero utilizar un castigo A esta altura A tal vez por colección Pero no tengo suficiente oro Y estoy esperando Mejores ofertas Y pues nada chicos Espero el video Les sea de agrado Sé que es todo Un poco aburrido Pero es que estoy Un poco enfermo Y por eso No tengo el ánimo Como que muy arriba Y pues ya Nos vemos Ya nos hablamos Y ya estaremos Tras más de subir videos Con más frecuencia Con mejores cosas Y pues si tienen alguna duda O algo así por el estilo Los que quieran ser agregados Saben lo que deben hacer Que deben comentar Su fama Y llevo No me interesa Solo comentar cualquier cosa Envienes la solicitud O una solicitud de mensaje Porque llegué al límite De las solicitudes Al parecer Entre comillas Y pues nos pueden enviar Muchas solicitudes Y pues puedes visitar Las diferentes páginas De Facebook que tengo De los diferentes canales Que tengo Y pues nada amigos Chao chao Y hasta la próxima Nos vemos En un próximo video